¡Ay! ¡El mismo swing! Cocodrino, serio No me pidan, no me pidan, no No me pidan que me olvide de ella Porque esto no lo van a conseguir No insista que deje la botella Porque esta noche quiero revivir Esos momentos en sus brazos Por lo que me ha tocado hay sufrir Desde entonces vivo por ella Para sentirla tan dentro de mí Cierro los ojos, converso con ella Y dejo de sufrir Me toco otro trago, pido otra botella Y me siento feliz ¡No! ¡No! Quiero recordar Cocodrino No me pidan que me olvide de ella Porque esto no lo van a conseguir No insistan que deje la botella Porque esta noche quiero revivir Los momentos en sus brazos Por lo que me ha tocado hay sufrir Desde entonces vivo por ella Para sentirla tan dentro de mí Cierro los ojos, converso con ella Y dejo de sufrir Me tomo otro trago, pido otra botella Y me siento feliz Pido otro trago, pido otra botella Y dejo de sufrir Cierro los ojos, converso con ella Y me siento feliz Y me siento feliz